Leno Olivarí se decidió para ser candidata a alcaldesa por Viña del Mar. Ella, viña marina, nacida y criada en la ciudad Jardín, dice que tiene un compromiso con las personas que más lo necesitan. Ya tiene un equipo de... Recibió ofertas de diversos partidos políticos. ¿En serio? Sí, pero ella dijo, voy a ir y me voy a lanzar como independiente. ¿Se le conoce previamente a esta intención de postularse como alcaldesa a alguna actividad similar a lo que ella pretende hacer en caso de ser electa? De elección popular. Su puerta a puerta, su que se le ofrece señora, podríamos hacer tal cosa, se me ocurre generar esta fundación. Ella dice que hace un buen tiempo, de hecho dice, en mis redes sociales muestro las labores que realizo con la gente. Como que incluso cambió su perfil, ya no sube cosas de ella, sino que más bien sube cosas con distintas personas. Dice, si hay un bingo, ahí voy. Si hay que, dice, textual dice, si hay que comerse un completo con las personas, ahí también me como el completo. Es decir, está hace ya varios meses... Está haciendo calla. Pero eso también lo haces, Germano, ¿no? ¿Cómo? Cuando uno tiene la posibilidad de ayudar a alguien, como Rostros Públicos, también lo hacemos. A mí me gustaría escuchar cuando yo voy a elegir a un alcalde, cuáles son sus propuestas. Creo que en eso nos basamos. Mira, el golpe lo hizo Intrusos, que habló con Marlene Oliveri. Y esto fue lo que dijo. Quiero estar con las personas, quiero acompañarlos en todas las circunstancias. Por eso, junto a un gran equipo que tengo, muy profesional, un equipo grande, un equipo de un corazón maravilloso, igual que el mío. Y es por eso que tomamos la decisión de ir como candidata a alcaldesa de Viñalmar. Desde hace ya muchos años, mi vida ha dado un vuelco muy importante. Y mi vida gira en función de las personas. Si tú te das cuenta, mis redes sociales están en función de la ayuda solidaria. Yo tengo una tremenda vocación de servicio. Y te juro, por Dios, que solamente me quiero dedicar a esto. Sí, ya me decidí. La verdad es que yo no voy por un partido. Yo voy en forma independiente, porque yo quiero ir 100% por la gente. Yo quiero ir por las personas. Quiero ir por las familias, por el adulto mayor, por los niños, por la gente vulnerable. Por la gente que necesita más salud, más dignidad para vivir, más justicia, todo. Justicia, dignidad, parte de las palabras que utiliza Marlene Olivari. ¿Tendrá alguna opción de llegar a la alcaldía? Estamos acá con una ex alcaldesa, con mucha experiencia. Además, ¿qué te parece, no es fácil además lanzarse como independiente? O sea, lo que pasa es que ahora con el sistema que existe, sí es fácil. Porque hoy día, en el fondo, aparte que ella va a tener que reunir, dijéramos, la cantidad de firmas que le exige la ley. Lo demás, el que saca un voto más gana. Entonces, no es como los otros sistemas que, diputados, senadores, que necesitan un sistema estructurado para poder salir. Y que el independiente tiene mucho menos posibilidades. Pero en el caso del alcalde, una vez que reúna las firmas necesarias, sí saca un voto más que cualquiera de los otros. O sea, la alcaldesa. De acuerdo, pero ella, me imagino que el conglomerado de Virginia Reginato querrá mantener la alcaldía. Del otro lado, también lanzarán un candidato potente. En algún momento se habló hasta de Beatriz Sánchez, que podría postularse. Que podría haber... Ella... Lo que pasa es que digo... La beneficia del hecho de ser conocida... O sea, del punto de vista, lo que digo, del punto de vista, dijéramos, del sistema electoral, no tendría, dijéramos... No irían de ventaja en relación a la gente que va apoyada por partidos políticos. A esto me refiero. Ahora ya va a depender ahora de cómo ella aventa su postulación en este tema. Bueno, yo creo que va a tener que ser el hecho de ser conocida ayuda. Pero si vemos nosotros la historia también, no siempre ganan las personas que son conocidas. También tiene que tener otras cosas y otras características personales que hagan que efectivamente llegue a la gente. Y al revés, Vicky. Yo supongo que debe haber en el planeta muchas personas que ven injusticia y que quieren hacer las cosas bien y que tienen conciencia social. Sin embargo, para el puesto de un alcalde o alcaldesa, hacen falta otras preparaciones quizás, ¿cierto? O sea, yo pienso que no hay ninguna persona que quiera hacerlo mal. O sea, yo creo que todos quieren hacerlo bien. El tema pasa porque hay que saber hacerlo. Es como cualquier sistema de administración, uno sabe. Todos queremos hacerlo bien, pero hay que saber hacerlo. Y no, todos saben hacerlo. Entonces yo creo que, más que allá de ella misma, yo creo que aquí pasa porque a lo mejor han llegado momentos como para definir o redefinir cuáles son las características que hay que tener para postular a distintos cargos de elección popular. ¿Y tiene características más lentes para ser alcaldesa? Es que yo la encuentro empática. La gente, uno nunca sabe por qué va a votar. Seamos prácticos. A veces la gente vota por cosas, hasta porque te saludaron, por distintas cosas. Claro. ¿Ya? Pero yo creo que a lo mejor, por eso que sería importante tener los requisitos para poder postular a ciertos cargos. O sea, hoy día, por ejemplo, me parece de toda importancia que tú tengas por lo menos un título profesional. Y no es discriminar a nadie. Tiene que ver con un tema de que tienes que resolver temas graves, como son los presupuestos comunes, sobre todo en comunas más pobres, no en el caso de Iña, pero en comunas pobres, que a veces toman decisiones gente que tiene preparaciones mínimas. ¿Entiendes? Entonces eso lleva a los desastres que después se ven en los gobiernos comunales. Ahora yo creo que en el caso específico de ella, bueno, tendrá que decidir la gente y bueno, y en base a sus propuestas, y cuando yo pretendo solucionar todo, 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 como escucháis, ya me genera cierto escepticismo. Pero en fin. Mira, el inspector es de la comuna de Valparaíso. Sí, de Valparaíso, inspector. Mira, en general, con los que posturan a las alcaldías en este tiempo, yo pienso, fíjate, de que hay que averiguar quiénes son las amistades de los postulantes. Porque cada postulante se lleva a la alcaldía a sus amigos. Si son malos amigos, el resultado puede ser deplorable. Si son buenos amigos, perfecto, maravilloso por la comuna. Una persona puede haber tenido malos amigos y también haber cambiado. Es cierto eso. Pero los malos amigos persiguen a sus viejas amistades cuando es conveniente. Así es. Y eso a uno le debe preocupar. Entonces yo invitaría a la gente que, en general, con todos sus postulantes a alcaldes en lo que viene, averigüe y averigüe en serio, antes de poner ese cosito ahí en la fórmula mágica. Porque después uno se carga un poquito de culpa también. Estamos en nuestro país, yo creo que eso... Ya, pero ahí está el peligro. Ahí está el peligro. Ya no va a ser tan fácil esto. No va a ser sencillo. Ahora... Todo se puede saber. Eso es cierto. A través de las redes, a través de muchos medios. El que alegue inocencia al respecto, digo, no, yo no supe nunca de esto. Perdóname, yo creo que no. Estamos a 11 meses de la elección, ¿eh? Estamos a 11 meses de la elección. Me imagino que hay una conformación de equipo. Pero si los amigos no tienen nada que ver con la política, ¿igual es peligroso? Si tienes malos amigos, los malos amigos te persiguen, sobre todo si estás bien ubicado. Eso es lo que yo creo y lo que he visto. Me lo dice la experiencia. Ajá. Buscan colgarse la figura que llega a un cargo de poder. Conveniente. Ajá. Bueno, vamos a ver en qué va a terminar esto. En octubre, el próximo año, son las elecciones. Alcalde, junto con el plebiscito también, que se está anunciando por parte de los parlamentarios.